Atención, a la norma comodidad. Recibo central para la bomba 4. En el ejercicio de gobernar, una de las relaciones que debe mantener afinada cualquier administración es la que se teje a diario entre los organismos de socorro y las secretarías de gestión del riesgo. En los últimos cuatro años, bajo el mandato del doctor Jorge Iván Ospina, se ha tenido ese apoyo como lo hemos tenido siempre. Es un apoyo que se lo ha ganado la institución y se lo ha ganado con trabajo constante, prestando un servicio ininterrumpido a las 24 horas del día. Para el caso de la Alcaldía de Santiago de Cali, la pandemia supuso retos superiores que reafianzaron el compromiso inquebrantable por salvar vidas y garantizar la estabilidad durante los meses más críticos de este episodio biológico y durante el estallido social. La respuesta como ciudad, como administración municipal, a esos momentos en los que la comunidad ha necesitado de nosotros ha sido muy buena. Cali tiene algo muy particular y es que a las entidades que somos el soporte de esta ciudad nos une la amistad que hay entre los funcionarios, las personas que integramos las instituciones, las entidades. La administración del médico Jorge Iván Ospina construyó una red de confianza inquebrantable durante cuatro años marcados por episodios que fueron cubiertos por el valor y el espíritu de servicio de los organismos de socorro presentes y disponibles en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!